Hola amigos, ¿qué tal? Les habla el Dr. Elmer Luna. Bienvenidos a mi canal de YouTube sobre histología humana. En esta ocasión les voy a hablar sobre la polaridad celular, la parte número 2. Recordemos que en el video anterior les comenté que este tema era un poco extenso, así que esta es la segunda parte y la continuación. Las uniones celulares son estructuras simétricas formadas entre dos células adyacentes. Estas pueden ser de dos tipos, simétricas y asimétricas. Dentro de las simétricas tenemos a su vez tres tipos, las uniones herméticas o sónulas ocluyentes, las uniones de anclaje, donde encontramos a la sónula adherente o desmosoma en cinturón, la mácula adherente o desmosoma puntual y el hemidesmosoma, que aquí lo he puesto en signo de interrogación, ya que a pesar de ser una unión de anclaje es una unión de tipo asimétrica. Tenemos también las uniones comunicantes y dentro de las asimétricas, como ya les comenté, el hemidesmosoma. Acá tenemos una gráfica que representa estos tipos de uniones. Acá arriba tenemos a las uniones herméticas. Seguidamente, la sónula adherente o desmosoma en cinturón, luego la mácula adherente o desmosoma puntual, tenemos también los hemidesmosomas y las uniones comunicantes. Y acá a la derecha tenemos en una microfotografía electrónica representadas tres de ellas. Empezamos con las uniones herméticas. Son uniones oclusivas o sónula-ocluyente. ¿Y qué función va a cumplir este tipo de unión? Principalmente van a definir la polaridad celular, ya que se encuentran en el dominio lateral y son una barrera de la vía paracelular, ya que va a evitar el paso libre de sustancias entre las células. Se distribuye en cinturón, está asociado a filamentos de actina y tiene proteínas integrales y proteínas asociadas, que las vamos a ver en este gráfico. Las proteínas integrales y las más importantes son estas dos, ocludina y claudina. Tenemos también otros tipos de proteínas, como la afadina, que se asocia a dimerosis de nectina y estos dímeros cis de nectina a su vez se asocian a otros dímeros de cis de nectina en otra célula. Entonces van a formar dímeros trans homófilos. Al igual que también las yang, que son moléculas de adhesión celular o de la unión, también van a formar dímeros tanto cis como trans homófilos. Ahora, estas proteínas a su vez se van a anclar a los filamentos de actina G por intermedio de otras proteínas llamadas ZO1, ZO2 y ZO3. Acá tenemos un corte de criofractura, donde se evidencia esta formación como si fueran una especie de cremallera o de cierre, como si fueran crestas que se intercomunican, que no son otra cosa que las proteínas integrales, como la ocludina y la claudina. La siguiente unión es la zónula adherente o desmosoma en cinturón. Presenta una morfología en cinturón y están localizadas por debajo de las uniones herméticas. Se componen de una placa, en la cual vamos a encontrar a la desmoplaquina, a la placoglobina, más conocida también como catenina gamma, y la placofilina. El espacio intercelular entre ellas es de 15 a 20 nanómetros y está ocupado por las caderinas. Sobre todo la desmocolina y la desmogleina. Y también, al igual que en las uniones herméticas, el complejo de afadina y nectina. Estas placas, también como las uniones herméticas, se asocian a filamentos de actina por medio del complejo de las cateninas. Y aquí tenemos este gráfico. Aquí está este tipo de unión, donde encontramos también al complejo afadina-nectina, que forma dímeros cis y dímeros trans-homófilos. Tenemos acá a las caderinas, compuestas por desmocolina y desmogleina, que ocupan el espacio intercelular. Y ellas se asocian a esta placa. Y esta placa contiene desmoglobina, placoglobina y placofilina, que por medio del complejo de las cateninas, se va a unir hacia los filamentos de actina. Y acá tenemos una microfotografía electrónica, donde podemos ver la unión que hemos visto primero, la unión hermética, y por debajo de ella, este tipo de unión, el desmosoma en cinturón. Cuando tenemos enfermedades ampollares de la piel, fundamentalmente nos referimos a la alteración de las caderinas, sobre todo a la desmogleina. La desmogleina 1 se encuentra en el estrato espinoso, y cuando existen autoanticuerpos contra esta desmogleina, se van a formar ampollas o bulas suprabasales, que van a condicionar una patología conocida como el pénfigo foliáceo. Y aquí tenemos un corte histológico, donde se ve esta separación de estas células, por alteración de las caderinas, sobre todo la desmogleina 1, que va a condicionar esa ampolla. Y acá clínicamente se ve de esta manera. La siguiente unión es la mácula adherente o desmosoma puntual. La localización en el dominio lateral. Semejan a múltiples puntos de soldadura. Están asociados a filamentos intermedios de queratina, llamados tonofilamentos. También se pueden asociar a filamentos de desmina o de vimentina, dependiendo la localización, y ya lo voy a mencionar. Dan mucha resistencia y rigidez a las células. Ejemplos, tenemos muchos, sobre todo los miocardiocitos, las meninges, también las células epiteliales. Ahora, el espacio celular que queda entre las células es relativamente más amplio que la unión anterior. Este es de 30 nanómetros aproximadamente. Aquí tenemos este tipo de unión, el desmosoma puntual. En el espacio intercelular están las caderinas anclados a una placa y ellos se asocian a los filamentos intermedios. Abajo tenemos una microfotografía electrónica que representa lo mismo. Y en esta imagen vamos a tener una representación esquemática de esta unión. Esta placa está dividida en dos partes. La placa externa densa y la placa interna densa. La placa externa densa tenemos parte de las caderinas, las placoglobinas o gamma catenina, las placofilinas y la desmoplaquina que está tanto en la placa externa densa como en la placa interna densa y luego se asocian a estos filamentos intermedios. Cuando hablamos de filamentos intermedios de queratina estamos hablando de células epiteliales. Cuando tenemos la bimentina se asocia sobre todo en las meninges y la desmina en el músculo cardíaco. Existen trastornos hereditarios que afectan a la piel y el corazón. Cuando se alteran algunas de estas proteínas por ejemplo las mutaciones de la desmogleína que la tenemos acá se van a asociar a la queratodermia palmo plantar estriada y a la hipotricosis localizada. La alteración de la desmocolina no ha definido ninguna enfermedad hasta la actualidad. La alteración de las siguientes proteínas que ya las mencioné la placoglobina las placofilinas y la desmoplaquina se asocian a la enfermedad de naxos o también un grupo de patologías conocidas como la miocardiopatía ritmogénica del ventrículo derecho pelo lanudo y queratodermia palmo plantar. Los semidesmosomas son uniones asimétricas cuya localización están en el dominio basal anclan este dominio de una célula epitelial con la lámina basal subyacente. Componentes tiene una placa citoplasmática interna en donde se van a anclar estos filamentos intermedios de queratina o tonofilamentos y la placa de membrana externa que es donde se van a anclar las integrinas y los filamentos de anclaje como la laminina 5 que lo van a unir hacia la lámina basal. Está presente sobre todo en los epitelios que suelen sufrir abrasión o cizallamiento como la pie la mucosa oral la córnea el esófago y aquí tenemos esta representación como les dije tenía una placa interna y una placa externa la interna se asocia a filamentos intermedios de queratina mientras que la externa tiene asociación con la integrina y filamentos de anclaje de la laminina 5 hacia la lámina basal y acá tenemos una microfotografía electrónica el número 1 representa los filamentos intermedios 2 acá tenemos los hemidesmosomas igual que acá y 3 acá está la membrana basal hacia donde están anclados la última unión es la unión comunicante donde tenemos proteínas integrales de membrana conocidas como conexinas estas conexinas se van a agrupar y cada 6 monómeros de conexina forman un conexón este conexón se va a asociar con la célula adyacente y van a formar un canal de comunicación cuyo diámetro es de 1.5 a 2 nanómetros que permite el paso libre de sustancias como el calcio el AMP cíclico aminoácidos entre otras moléculas ejemplos células del músculo cardíaco las neuronas etcétera la importancia clínica de estas uniones se debe a que las alteraciones de algunos genes que codifican alguna de estas conexinas van a producir determinadas enfermedades por ejemplo la mutación de la conexina 26 se ha asociado a que hay una alteración en la cóclea y produce hipoacusia la mutación de la conexina 32 se observa en la neuropatía desmielinizante de Charcot-Marietut que está ligada al cromosoma X y va a causar una degeneración progresiva de los nervios periféricos lo cual causa una debilidad y atrofia muscular distal así como alteración de reflejos tendinosos profundos la alteración por ejemplo de la conexina 50 se asocia a cataratas congénitas que finalmente van a originar ceguera también podemos mencionar el caso de las células óseas como los osteoblastos o los osteocitos que se conectan entre sí a través de uniones comunicantes y expresan la conexina 43 y 45 y la alteración de la conexina 43 condiciona anomalías esqueléticas y retraso en la mineralización ósea acá tenemos el ejemplo tenemos un conexón que es la unión de seis monómeros de conexina y la agrupación de los conexones ó estos agregados van a recibir el nombre de uniones comunicantes y tienen una unión término-terminal es decir están muy parejos entre una célula y la otra por lo cual permite el paso libre de sustancias que ya les mencioné ó de moléculas acá para que quede un poco más claro como pueden ver las uniones comunicantes en una microfotografía electrónica y acá en un esquema esta unión término-terminal que va a condicionar este canal intercelular muy bien amigos gracias por su gentil atención éxitos y bendiciones les invito a suscribirse a mi canal para que vean más videos de histología humana hasta la próxima y y y y